¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Kui, ¿cómo verán? Pues ahora me toca de solo porque Freud está un poquito ocupado y porque Kika se encuentra en Japón, síganla en su Instagram, seguramente van a encontrar increíbles fotos en su perfil. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de Vinland Saga, una de las mejores series de la temporada y en serio, si no la han visto, quédense y enténense qué onda con esta excelente serie. Vinland Saga es un manga escrito e ilustrado por Makoto Yukimura, el cual ya tiene 22 tomos y claro, pues se publica desde el 2005 y que justamente inició su partida en la revista Weekly Shonen Magazine pero curiosamente este serie no es un shonen, este es un seinen y esto fue causa que lo movieran a otra revista a la manga Afternoon, una serie que es la más dedicada como agente adulta y tal. Afortunadamente tuvo tanta audiencia que le hicieron una adaptación animada, un poco tarde, cierto, pero al final de cuentas la tuvo y empezó este año en la temporada de verano. Afortunadamente no se quedó con 12 capítulos, le extendieron más y justamente ahorita estamos en la temporada de otoño y pareciera que se va a quedar con 24 capítulos y una temporada posteriormente, yo creo que sí va a continuar porque la verdad es que con lo maravilloso que es el manga seguramente la historia no se va a quedar mucho aquí con 24 capítulos pero bueno, ¿quién hizo el anime? porque la neta está bastante bien logrado, el anime está trabajado por Wit Studio y ustedes dirán, ¿cuál va a ver otra vez dinos qué ha hecho este estudio para darnos una idea de qué onda? Bueno, los que vieron Koiwa, Meagarinoyuni deberían ubicar este estudio, fue trabajada por ellos también los que ubican a Kotetsu no Kabaneri, fue trabajada por ellos y si las otras no lo ubicaban, esta seguramente la van a ubicar, Shingeki no Kyojen y curiosamente, otra cosa que comparte con Shingeki no Kyojen en este anime de Vinland Saga es el director, Yabu Tayohei, que claramente se nota mucho en su forma de trabajar porque da pizcas como de repente de animación y tal, de claro, de momentos y de batallas como las de Shingeki pero bueno, ya que estamos hablando más como de esta onda, veamos de qué va Vinland Saga la historia de Vinland Saga gira en torno a un pequeño niño llamado Thors el cual vive con su madre, su hermana y su padre en un lugar remoto de Islandia y a final de cuentas, lo único que hace feliz o lo único que hace pasar sus días a Thorfinn es escuchar las historias de un viejo llamado Liv Erikson este hombre le cuenta tanto de un lugar remoto en el cual no se congelan los ríos no se congelan los mares, no se congelan los lagos y donde justamente hay un paisaje de color verde hasta donde los ojos se alcancen este lugar se llama Vinland un lugar que al parecer el señor descubrió en sus edades jóvenes y que hoy no ha podido volver a pisar porque vamos, el hecho de ser un marinero y cruzar tanto a distancia para llegar a él, implica deberas arriesgar la vida por otro lado también le cuenta de su padre, de Thors que fue un gran guerrero vikingo y que justamente no se estableció ahí por gusto sino que vienen huyendo sin más, Thorfinn pasa sus días conviviendo con los demás niños de la aldea hasta que un día lamentablemente el pasado de su padre, el pasado de Thors los alcanza y esto es porque de repente una flota se asoma por el horizonte y toca tierra en su aldea viene liderada por Floki, una persona bastante seria y ruda que a final de cuentas resulta ser un compañero de batallas de su padre el cual clama su nombre y solicita su presencia frente a él el tema está en que Thors no quiere regresar a esos años de batallas no quiere regresar a esos años de guerras pero Floki no se rinde y lo amenaza con una condición si no pretende volver, masacrarán a todos los de la aldea hasta que él vuelva a tomar conciencia de que tiene que volver a las armas y servir al rey Thors, sin más opción, acata las órdenes de Floki y reúne una cuadrilla de hombres construye un navío y parte hacia donde se encuentra el rey pero realmente Floki lo ha engañado y lo único que hace es plantarle un 4 para justamente asesinarlo por la tradición de haber dejado el campo de batallas años atrás pero el tema está en que Thors es un guerrero excepcional si bien los que lo acompañan carecen de experiencia en el arte de la guerra Thors es lo suficientemente hábil como para deshacerse de todos los enemigos que le presentan desgraciadamente no contaba con algo con la presencia de su hijo Thors en el navío el cual se había colado poco tiempo antes para poder ver a su padre como se lo describían como el gran guerrero vikingo de Jonesburg que a final de cuentas el señor Erickson le contaba en sus historias por esta imprudencia de Thorfinn, su padre muere aquí es donde se presenta uno de los villanos más carismáticos que he visto en mucho tiempo y es Ashkeladd que si bien su trabajo era asesinar a Thors cumple la palabra que hizo con este durante el duelo y eso es dejar escapar a las demás personas que se encontraban con él junto con su hijo pero claro, aquí Thorfinn carga con la muerte de su padre por su imprudencia y sabiendo esto no descansará hasta cobrar su venganza de momento es solo un niño y a final de cuentas Ashkeladd lo ve como tal y solamente lo ignora pero este inicia un viaje que realmente no sabemos a dónde va a llegar no sabemos si va a consumar la venganza que se propone o va a desistir a final de cuentas una de las cosas más interesantes de la serie es como posteriormente Ashkeladd se vuelve incluso un mentor para Thorfinn y es aquí donde nos preguntamos ¿realmente irá a consumar su venganza? no lo sabemos y pues bueno, por otro lado rapidísimo les comento por el tema de la música está increíble el tema de opening de la primera parte de la temporada se llama Mukanjo de Survive Say The Prophet y por otro lado tenemos Torches de Aimer un ending bastante melancólico y que cuadra perfectamente con cada uno de los finales de los capítulos porque realmente los capítulos son muy intensos y al final te quedas vacío y la rola perfectamente acentúa este sentimiento por otro lado en la segunda parte de la temporada tenemos Dark Crown por parte de Man With A Mission una excelente banda que seguramente ustedes ya conocen por otros animes y por otro lado tenemos The Ending en la segunda parte Drown de Mireille la neta una excelente propuesta de anime seguramente banda si la checan no van a tener ninguna duda de que va a ser una de las mejores en cuanto a mí me encanta demasiado una de las cosas que me gusta mucho es justamente el desarrollo de personajes la historia crece muy rápido y los personajes de igual manera evolucionan conforme van pasando los días y no es una historia vacía de solamente una venganza sino se entrelaza con los intereses políticos de muchos otros lugares incluyendo países y tal y esto está muy chido banda esta serie la encuentran en Amazon Prime Video y la neta para mí no tiene nada de desperdicio va a ser una de las mejores de la temporada no se la pierdan neta totalmente recomendada y pues bueno yo fui Q me encuentras en Twitter como Luis guión bajo da yo y en Instagram como Luis punto da yo recuerden que nos pueden seguir en Tadayma MX y también nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes en Sálvame Radio de 12 a 1 de la tarde banda no se pierdan este excelente C nos estamos viendo en el próximo video bye ya terminé chau 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 ¡Gracias!